Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Cruz Azul contra Santos en vivo cuando y donde ver el partido de la jornada 4 de la apertura 2023. El regreso de la Liga MX tras el parón por la Leeds Cup 2023 no estaría completo sin los cuatro grandes. Cruz Azul, equipo que estrenará entrenador tras la salida del Tuca Ferretti, buscaría salir del fondo de la tabla cuando reciba el próximo domingo 20 de agosto en el Estadio Azteca a Santos Laguna. ¿Cuándo y donde ver el Cruz Azul contra Santos? ¿Cuándo? Domingo 20 de agosto del 2023. ¿A qué hora? 17 horas. ¿En dónde? Estadio Azteca de la Ciudad de México. ¿Dónde ver? Sigue la transmisión a través de tu DN. Cruz Azul ha tenido meses intensos, pues afrontó toda la Leeds Cup 2023 bajo la presión de resultados y lo eliminaron en 16 avos de final en penales contra Charlotte FC. Por su parte, Santos no superó la fase de grupos en el torneo que enfrentó a la Liga MX con la MLS. Cruz Azul en búsqueda de su primer triunfo de la apertura 2023. Tres derrotas en tres partidos son las antesalas de Cruz Azul rumbo a la jornada 4 de la apertura 2023. Un gol a favor y seis en contra provocaron la necesidad de Joaquín Moreno como director técnico de reemplazo para lo que resta de la actual temporada de la Liga MX. La Máquina es el peor equipo de la temporada. En su último encuentro, antes de la pausa, sufrió una cruzazuleada en el Estadio Caliente contra Cholos de Tijuana por marcador de 2 a 1. Santos Laguna regresa al Estadio Azteca con malos recuerdos, pues en 2021 Santos perdió una final de la Liga ante la Máquina en el Estadio Azteca. Más de dos años después, los dirigidos por Pablo Repeto regresan a la Ciudad de México para tratar de mantenerse en sitios de repesca, pues está en el décimo lugar con una victoria, un empate y una derrota. Antes de enfrascarse en el fracaso de la Liga Cup, Santos Laguna empató sin goles contra Atlas en el territorio Santos modelo de Torreón, Coahuila. Previamente venció a Puebla en un partidazo que terminó por marcador de 2 a 3 en el Estadio Cuauhtémoc. Una semana antes, perdió en casa contra el sorpresivo Querétaro con un 2 a 0. Ambos se han enfrentado en 61 ocasiones a lo largo de la historia. Los de la Noria han ganado 24 veces y los laguneros cuentan con 23 victorias por 14 empates. Asimismo, en su historial de enfrentamientos, los capitalinos han anotado 89 goles, mientras que los guerreros han marcado 82 veces. El último enfrentamiento entre ambos fue el pasado 29 de abril en la jornada 17 del clausura 2023, cuando la máquina venció por marcador de 3 a 2 a los visitantes verdiblancos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.